Su amigo Torres aquí de Aeromaster, recordándolos, invitándole a toda mi gente linda aquí, que vengan y nos visiten en el 4601 de las Moles de U-Pike, recuerden si ustedes andan en busca de alguna troca, con buen espacio, si necesita más espacio, aquí se la tenemos en Aeromaster, esta 2007 GMC Yukon, está más que lista para que ustedes vengan y la manejen, si les gusta, ustedes se la van a llevar a su casa, tres líneas de asiento, asiento de piel, no van a necesitar más espacio, en esta tiene todo el espacio que ocupa, recuerden mi gente, aquí no necesita tener buen crédito para adquirir un vehículo, su trabajo es su crédito, usted tiene su identificación de su país, igual usted va a poder adquirir estos vehículos que tenemos aquí disponibles para que usted venga y los maneje y los jale, si les gusta, usted se lo va a llevar, por ejemplo tenemos esta Cadillac EST, muy familiar, con muy buen precio y muy buen espacio para su familia, igual tenemos esta negra 2006 Cadillac EST, para que usted venga y la maneje, recuerde, aquí con nosotros, no necesita tener crédito, si usted tiene trabajo, usted tiene crédito, su amigo Torres, aquí está todos los días, más que listo para ayudarles a todos ustedes a adquirir su nuevo vehículo, recuerde aquí todos los carros que tenemos son título limpio, ninguno es título reconstruido, venga y visítenme aquí en el 4601, 4601 de la Knowledge YouPike, aquí estamos más que listos para ayudarles a todos ustedes, si tienen alguna pregunta, igual me puede llamar al 615 el área, 331-8899, aquí su amigo Torres, los está esperando mi gente. ¡Gracias!